Y hola gran, los saluda Duxativa y les traigo una noticia para reflexionar el día de hoy. Bueno pues, ¿quién no ha pedido día de descanso cuando sale tu juego favorito? O has dicho, ¿sabes qué? Voy a tomarme un par de vacaciones y demás. Y bueno, pues no, bueno, esto es lo que te voy a contar, lo voy a hacer lo más corto posible. Bueno pues, un señor llamado Russell Shirley, de 32 años, fue encontrado muerto en su casa jugando Diablo. A ver, la historia, ¿qué pasó? Bueno, este señor pidió tres días de descanso en su trabajo para poder jugar Diablo. Algo que todos acá en Estados Unidos tenemos derecho y muchos países, ¿no? Bueno, el señor pidió tres días para, bueno, pidió tres días libres, compró el Diablo, jugó, por así decirlo, jugó el lunes, martes, miércoles. El día miércoles llamó otra vez al trabajo para pedir otro día más, según leí el artículo que me mandó este mi hermano Alucard. Bueno, y bueno, parece que al cuarto día, como a mediodía, el señor falleció. Prácticamente, este señor murió en un ataque cardíaco porque él se dedicó a hacer una maratón de Diablo 3 consecutivas. Algo que es muy común en Estados Unidos y creo que en muchos países, porque yo cuando estaba de moda en Starcraft 1, me hacía mis maratones de un día nada más con mis amigos en una tienda de Internet, en una cabina de Internet. Pero este señor se aventó tres días. Yo creo, creo que sí habrá dormido algo, ¿no? Pero tres días, jugar Diablo 3, prácticamente, digamos así, dormir tres horas y comer, no sé, snacks o chitos o papitas y tarto de ley, creo que ya es un abuso, ¿no? Y bueno, creo que, perdón, creo que el señor, bueno, tenía problemas cardíacos también. Y bueno, fue encontrado muerto, prácticamente, muerto. Yo me pregunto lo siguiente. Ahora, ¿de quién fue la culpa? ¿De la persona que abusó? O de la, o tal vez de repente, no la culpa, pero de repente de alguna forma indirecta puedo verle salvó la vida, ¿no? De la empresa a la cual le pidió el cuarto día libre. Mucha gente dice que murió en los tres días. No, señores, en el artículo que me mandó mi hermano, que perdí pernosamente el link, si no lo hice puesto ahí, supuestamente el señor llamó, en el tercer día él estaba vivo y llamó a su empresa para pedir otro día más. Si la empresa lo hice negado ese día, prácticamente, estaría vivo ahorita. Bueno, el consejo es lo siguiente, señores, no abusen tanto de un juego ahorita. Diablo 3 está haciendo una bomba ahorita porque es un juego online y la verdad todo el mundo está así, así que creo que muchísimo más que StarCraft 2, creo que mucho más. Así que mi consejo, señores, está bien jugar una maratón de 24 horas, ¿no? ¿Qué es lo que el físico normalmente aguanta? Pues yo me la he aventado cuando tenía 16 años, 15 años, StarCraft ahí, con mis amigos ahí, pero ya aventarse una de tres día a día, puta, no mames. Así que me despido, Fiduxa, el señor Russell Shirley, de 32 años, ha llegado a muerte en su casa, el fin de semana, por el propietario del piso. Había sufrido un ataque al corazón tras pasar tres días jugando a Diablo 3, sin interrupción. Al parecer, Shirley tenía una sedentaria que fue determinante para el fatal desenlace. Muy mal, ¿eh? Así que me despido, Fiduxa, cuídense mucho, por favor, y no se invicien tanto, está bien 16, 12 horas, ¿no? Ya, bueno, ya, no soy su papá ni nada, ¿no? 16, 12 horas está bien, ¿no? Viciar, salirlo, pero ya tres días, no. Me despido, un abrazo, y no voy a poner imágenes del señor, por respeto, pero que nos sirva esto de elección, ¿no? ¡Un abrazo! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!